Hola amigos de Gol México. El Kremlin y México desata un conflicto comercial con Ecuador por los planes del mandatario Daniel Novoa en asaltar la embajada mexicana y otros problemas que tuvo a inicios de año. A raíz de ello decidió que no se proveerá más bananas ecuatorianas y que en cambio lo hará por las de la India, con cuyo país ruso comparte los picks ampliados. Lo mismo hará con los claveles ecuatorianos. Según el Banco Central de Ecuador, Rusia y México compraban una quinta parte de las exportaciones de las bananas por un valor cercano a los 700 millones anuales. Sin embargo, Moscú, preocupada por el desabastecimiento y los sobreprecios que pagaban sus ciudadanos en los mercados debido a las sanciones, buscó una alternativa antes de ampliar el veto. Y confirmó la negociación del primer lote de frutas indias. Además, recalca que el volumen de exportaciones de bananas indias al mercado ruso será incrementado en el futuro. Advertimos a las autoridades ecuatorianas que esto sería un paso inamistoso, manifestó el pasado 11 de mayo el embajador de Rusia en el país latinoamericano. Tras esto, la prensa ecuatoriana se encuentra muy preocupada por el problema que está desatando este conflicto con México. Y esto es lo que mencionaron en un programa. El principal exportador de plátanos del mundo con 37 millones de cajas del 2020 al 2023. Pero con esta pelea con México todo se ha complicado. Somos países hermanos, no podemos pelearnos con los aztecas, ya que México es una potencia no solo de cultura, también económica. Con esto puede irle mal a Ecuador como el cierre total del comercio. Causaría que en Ecuador se dejen de exportar 2.4 millones de dólares semanales en bananos, camarones y flores. Algo que chocaría bastante fuerte a nuestro Ecuador. El día de hoy casi dos toneladas de bananas han sido desechados, ya que no había compradores, los mosquitos invadieron. Si el presidente de Ecuador no se pone las pilas ahora mismo, el pueblo lo va a terminar repudiando. Sea por culpa de México, neorrusia, esto tiene que tener un alto. Y ya mismo cambiar otro ámbito a otro tema que también es importante porque no solo es la delincuencia, sino también aquellos ciudadanos políticos, aquellos que no les importa la tranquilidad y la seguridad del país y buscan diversas formas de atacar al presidente Daniel Novoa. Una de esas, tenemos conocimiento de una denuncia, de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente Daniel Novoa. Pero miren ustedes, la persona que denuncia es paraja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que acaba de renunciar hace pocas horas. No lo extraño, pero se entienda, vagando por aviones, esta denuncia y esta relación. Es todo compañeros, muchísimas gracias por el espacio y la cobertura. La medida adoptada por el régimen de Putin afectaría considerablemente a los exportadores ecuatorianos y por ende a las ganancias que el gobierno recibe en estos productos. Ecuador es el más grande exportador de banano del mundo. Tan solo en 2023 exportó 6,5 millones de toneladas. Rusia, tan solo superado por la Unión Europea, es el segundo comprador más importante del banano ecuatoriano, con una participación de casi del 23%. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.